¿Sale, sale? Bueno, ya estamos acá. Perfecto, muy buenas tardes. ¿Cómo está muchacha universitaria? Hoy tenemos un regalazo, profesor Marimbondo, representante de TMA México. Está con ustedes. ¿Un poquito de capoeira? Muchas gracias. Primeramente, agradecer la invitación a este desafío. Me siento muy honrado de poder participar con ustedes en este reto UNAM también. Y pues nada, antes que empecemos, pues agradecer a la capoeira, a Maestro Pedriño, que es precisamente nuestro maestro, que nos ha dejado este legado, esta poderosa capoeira tan medicinal, que nos va a invitar precisamente a activar el cuerpo, pero a conciencia. Nos vamos a animar a hacer movimientos que no estamos acostumbrados a hacer, ya que la capoeira angola nos pide y nos exige mucho trabajar con el piso. Y eso es una de las partes muy dinámicas que tiene la capoeira angola. Pues bueno, antes, pues dejemos de hablar y vamos a comenzar un poco. La estructura de nuestra clase la vamos a hacer de la siguiente forma. Vamos a hacer diferentes tipos de gingas para estar calentando y activando el cuerpo. Después de un poco de ginga, vamos a hacer una secuencia muy, muy, muy sencilla. Estar ahí en esa secuencia. Y después vamos a hacer otra secuencia, que esa sí ya va a ser para nivel un poco más avanzado. Si te animas a hacerlo todos completos, pues entonces vas a aprovechar mucho, mucho la energía de la capoeira angola. Vamos entonces, Lá, para comenzar, regálame un sol, por favor. Venga, música, ¿la están preparando? Ah, ¿la están preparando la música? Claro. En lo que nos preparan la música, te voy a ir enseñando cómo vamos a colocarnos allá. Aquí vamos a estar como sentados, así como para que estuves a una moto. Y ahí voy a empezar, voy a ir a mi izquierda hacia un lado y hacia otro. Mis dos puntas están al frente, estoy sentado. Eso. Mi movimiento va cambiando un lado y hacia otro. Y mi torso va a ir acompañando. La música que se está escuchando es música de Mestre, Pedrino, de Caxias, de Río de Janeiro. El disco se llama Raíz de Opechizo, lo pueden encontrar también en internet. Ahí. Abrazo frente. Tiro. Bien. Y voy a hacer, voy a hacer, voy a hacer, voy a hacer, sentado y mirando siempre al frente. Mira al frente, mira a la cámara, mira todo. Ahí. Ahí. Y para aquí, ahora la expresión de mis brazos. Mis brazos tienen expresión porque es una danza guerrera la Chapoera Angola. Entonces necesita expresión después. Ahí, ahora mis que van a dibujar un cuadro. Atrás, dentro, abrí. Y eso. Es el movimiento básico de mi rica. Fija de acá afuera. Hola, mis que están. Sentados. Sentados. Listo. Los brazos. Los brazos haciendo la expresión de mi danza. Trude. Bien. Listo. Brazos. Bien. Listo. Voy a hacer aquí. Oh. Y regresa, mis chingos. La cinta, una magia, una expresión. Ay. Tiempo todo, mis dos. Bien. Mi dos. Ahí. Bien. Ahora voy a hacerlo a media altura, media altura. Listo. Y abre todo mi cuerpo. Abre todo mi cuerpo. Solo mi dos. Dos. Y dos. Y uno. Y dos. Y uno ahí. Bien. Ahora vamos a tocar el piso, ¿eh? Tocar el piso en esa chinga. Con esa misma expresión voy a tocar el piso. Pa. Pa. Eso. Buena, ¿eh? Y ahí va, ¿qué? Muy bien. Bien. Muy bien. Ahora vas a exagerar el movimiento de la cabeza. Para que la cabeza cuelga. La cabeza cuelga. La cabeza cuelga. Esta. Bien. Cuálga la cabeza. La cabeza cuelga. La cabeza cuelga. Bien. Una más. Una más. Una más. Bien. Sigue balanceando. Sigue balanceando. Ahí comienza a hacer tu jinga. Relaja los brazos. Relaja la cintura. Y ahora sigo balanceando. Es muy importante que mi cuerpo se siga balanceando para que encuentres tu jinga. En esa expresión de danza, ¿eh? Bien. Vamos a ir. Un poco más de jinga. Para hacer un poco más de nuestra variación. Y que no siempre se quede en este cuadro. Oye, aquí voy a quitar mi pierna, ¿eh? Cruzo. Cruzo. Abrir. Con mi piso regreso. Pa. Dos. Tres. Cruzo. Cruzo. Tres. 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 Y recuerda, lo que voy a buscar es esa expresión. ¿Cómo te lo traigo? ¿Cómo que me desequilibras? ¿Y eso? Busca esa expresión. Especia un poco ching. ¿Y eso ya es todo? ¡Ah! ¡Oh! ¡Eso! Y lo aprende, ¿eh? Y lo aprende. Ahora que tienes la expresión, me aprende. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Venga solo! ¡Bien! Te voy a enseñar ahora un poco de expresión de mi jinga. ¡Voy aquí cómo voy a estar aquí, ¿eh? Estoy aquí. ¡Vamos! ¡Piso! ¡Draja! ¡Dos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Va de vuelta! ¡Vale aquí! Entonces, abrió. ¡Bajo! ¡Vamos! ¡Arriba y gris! ¡Listo! ¡Bien! ¡Vamos! 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 Un, dos, tres. Bien, bien. Fíjate, fíjate, tío. Me levanté. Me levanté. Eso. Me levanté. Una más, una más. Bien, levanté. Y deja. Y descanso, y relajante. Vaya, respira profundo. Listo. Bien sentado en mi base. Estoy sentado en mi base. Estoy sentado en mi base. Listo. Muy bien. Voy a que me expresen los hombros. Muy bien. Vamos a regresar. Mira cómo están mis hombros se mueven. Listo. Bien. Y me quedo en el medio. Quédate en el medio. Estoy sentado. Abro. Cambio. Sigo bajando. Sigo bajando. Listo. Baja, 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 baja. Toque el piso, toque el piso. Con el mismo movimiento. Toque el piso. Me voy levantando. Me voy levantando. Arriba, arriba. Listo. 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 Bien. Muy bien. ¿Qué está? Aguantó bien. Y eso ya mencionamos una pieza de la base. Eso es la base. Eso es. Un elemento básico de capoeira con la chica. Listo. Si llegó la capoeira hasta acá, en nuestros tiempos, fue porque fue disfrazado en danza. ¿Va? ¿Va? Oye aquí, expresión de tu danza. ¿Va? Un troco. Un troquete. Como si viera un pequeño sancho. Cris con mi expresión aquí. Va quemar, va quemar, ¿eh? Me voy a quedar aquí en el medio. En el medio. Bien. 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 Continúa y sigamos balanceando, ¿eh? Venga, Puma. Cobar. Quédale por el pudo. Pumar, desafío. Tómate una foto. Y tú la comparte que estás aquí. Sí, sí. Con PMA. Ahí mantén fotos. Quiero ver cómo les está saliendo. Si pueden mandar un videíto. Vamos ahora a la secuencia. Nuestra secuencia muy, muy, muy básica, ¿vale? Listo. Vamos a comenzar con este movimiento. Todos los movimientos tienen un nombre, ¿vale? Voy a plantar en mi base cuando vengo en mi vida. Mi base. Voy a sacar aquí. Meia lua de frente. Hola, mi torso. ¿Cómo está bien atrás, eh? Mi piena bien extendida. Mis brazos, si quieres. Los puse para hacer ahí un equilibrio. Regresa el pie al lugar. Y bajo a mi postura aquí. Con mis rodillas cerradas. El fudo cerrado. Postura de cocodrilla. Voy a girar mi cintura. Aquí. Voy a hacer un movimiento de... Hola, aquí. Giro mi cintura. Las dos manos al piso. Y aquí voy a levantar mis piernas para mirar por abajo. Este pie. Voy a levantarlo. Y el otro me va a acompañar. Y va a terminar bien lateral. Para que yo termine de frente. Y regrese a mi equilibrio. Un, dos, dos. Vamos a hacerlo ahí. Ahora aquí. Base. Meia lua de frente. Equilibrio, eh. Va a ponerle con coriña. Tira mi cintura. Aú. Descubro. Muy bonitinho. Listo. Le voy a agregar una negativa al final. ¿Ok? Una negativa al final del movimiento. Vamos a ir. Base. Media lua de frente. El pie regresa al lugar. Coriña. Tira mi cintura. Aú. Termino. Pies juntos. Terminé en coriña. Negativa. Casi que parece que estoy acostado, eh. Todo el peso está en mis manos. Y en mis pies. ¿Vale? Y ahí tengo eso. Dejame en mis pies en el lugar. Y vuelvo a mi ginga. Dos. Sí. Vamos ahora para el otro lado. Ahí. Base. Meia lua de frente. Pies. Regreso al lugar. Cocorino. Cintura. Movimiento de. Aú. Cierro. Termino. Abajo. Negativa. Ah, beleza. Está bien. Es algo acá. Bien. Ahora vamos para allá, eh. Uno más. Para allá. Centro. Meia lua de frente. Cocorino. Cintura. Aú. Termino con mis pies juntos. Baje mi negativa. Subo un cerradito. Los pies se quedan en el lugar para que cuando regrese, mi ginga ya esté dispuesta para la danza. Dos. Vamos ahora para el otro lado. Último para el otro lado. Base. Meia lua de frente. Bajo mi pie. Oh, coñeña. Quiero mi cintura. Aú. Termino mis pies juntos. Negativa. Siga. Bien. 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 ¿Cómo va ahí todos? ¿Están bien? Sí, estamos vivos. Beleza. Recuerda hidratarte. Tienes agua. Dale un traguito solo con tu botellita. Bueno. Ahí está la base. Ginga. Secuencia. Y súper importante. Capoeira. Bola. Es expresión. Es danza. Es juego. Es lucha. TMA. Hoy aquí con el profesor Marimondo. Presente. Saludos, maestro Pedriño. Saludos, maestres. Saludos, maestres. Sehochi. A toda la galera de Caxías también. Les mando un fuerte abrazo. Gracias ahí por ese axé, por ese dendé. Vamos entonces ahora a hacer el otro lado de la secuencia que acabamos de hacer. ¿Ok? Y después vamos a hacer el otro lado que es el lado de las respuestas. ¿Ok? Entonces, vamos lá. Me regalan ahí. DJ, music, please. Bueno. Oja. Lista ahí. Hola, Ginga. Voy a hacer el otro lado. Entonces, bajé ahí. Cocoringa. Óyeme aquí como regreso y entro a mis pies. Cierro, aprieto mis rodillas Aprieto mi rodilla para que Regativa Este pie estirado Pasa al frente Pisora Este pie que tengo adelante Voy a pisar al frente Voy a hacer Rabo de rayas Busco el compañero Y regreso Si Cuando yo baje aquí a mi cocorinha Mi compañero ya El que tengo al frente ya hizo la base Él está haciendo la media lúa Y yo estoy bajando a mi negativa Él cuando baja Y ve que hace Que yo hago pisora, él bajo a la cocorinha Salió en el aún Yo puse al frente Hago mi rabo de rayas Y yo Levanté Busco a mi compañero Y vuelvo Y vuelvo a mi Y vuelvo a mi Cucorinha Negativa Pisora Apuso mi cuerpo Pisa de mis brazos Rabo de rayas Y vuelvo a mi Tres Tres, uno más, uno más. Cocorinha. Negativa. Tesora. Pinto al frente. Rabo de raya. Sí. Tranquilo. Bien. Bien. ¿Cómo va a ir? ¿Sí? Quedó ahí, mira, mi compañero. Andamos bien. Recuerden, la expresión le das tu sello, tu personalidad. Y ahorita lo que vamos haciendo, con Marimondo nos está guiando, es una secuencia. Es compartir y comunicarte, expresarte. No con palabras, sino con tu cuerpo. La secuencia uno y la secuencia dos la vamos a empalmar. Y mira, búscate a tu querer, a tu papá, a alguien que quiere estar contigo. ¿Estás ahí? O si están en pares. Perfecto. Muy bien, profesor. Bien. Recuerda que lo estamos haciendo de manera lenta y siempre es importante mirar al frente para que si estoy con algún compañero no lo vaya a lastimar, no lo vaya a machucar. O mismo que si yo hago algún movimiento y miro al piso, me dé cuenta dónde van a caer mis pies para no lastimar al compañero. Bueno, vamos a hacer entonces estas dos secuencias, ¿ok? Yo voy a hacer el lado de las preguntas, de mi lado izquierdo y de mi lado derecho. Y después de que yo termine de hacer mis dos preguntas, compañero Seanau, le toca hacer sus preguntas y yo ahora la secuencia de las respuestas, ¿vale? Entonces, esta canción... Fala ahí DJ. ¡No, deja mariba caer! ¡No, deja mariba caer! Música ¿Cómo va? Ahora le toca a él hacer las precisas, ¿eh? Entonces yo, cuando él hace esa base, yo ya va acá que no se coloquen. Música 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 Ahí está. Música Así es como va a quedar, ¿vale? Bien, vamos entonces. Espero haya quedado bien esta secuencia. Es una secuencia muy sencilla, muy básica, muy, 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 muy relajada y que también te va a ayudar mucho para tener diálogo, para poder realizar un juego. A veces no es necesario tener mucho movimiento, más si tener respuestas, movimientos para poder responder, ¿vale? A un diálogo, a un juego muy, muy calmado. Vamos entonces ahora a pasar a la parte donde vamos a hacer una secuencia que ya va a ser un poquito más para avanzados, un poquito más para los que ya tienen un poco más de experiencia dentro de la capuera. Y esta secuencia que vamos a pasar es mucho de trabajo en el piso. Es muy importante también que sepan las secuencias que se trabajan en los entrenos no nos van a funcionar en el yogo de capuera. Porque en el yogo de capuera es un diálogo donde no sabemos qué me van a preguntar. ¿Qué es lo que estamos estudiando en las secuencias? Entonces aprendemos a cómo hacer la transición de movimiento de A a B, de A a B C o de A a C, ¿ok? Entonces, vamos a hacer nuestro movimiento muy despacio. Voy a hacerlo lo más despacio posible para que todos puedan cachar los detalles que tiene el movimiento, ¿sí? Porque vamos a estar utilizando el piso. Recuerda que Capoeira Angola utiliza mucho el piso para hacer el movimiento. Es nuestra herramienta del juego, literal. ¿Vale? Entonces, voy a hacerlo muy despacio. Un lado y hacia otro. Voy a hacerlo varias veces. Yo creo que unas seis veces. Tres de cada lado. Muy despacio. ¿Ok? Tal vez dos. Si hay alguna duda, si tienen ahí alguna pregunta durante el movimiento, ahí por favor que creen la pregunta y ahí le respondemos, ¿vale? Entonces, vamos a comenzar ahí en la ginga. Música, por favor. DJ, DJ. DJ, ¿vale? Tú, aquí. Entonces, recuerda, estoy en mi ginga. Para descansar hasta puedo utilizar los movimientos que acabas de hacer. Suelta tu ginga. Estoy danzando, ¿eh? Soltando la expresión de mi cuerpo. Va. Y entonces, vamos a hacer la primera secuencia. Oye aquí, presta atención. Llegué aquí a mi base. Dice uno. Dos. Recuerda que usted se no tiene un espacio para que lo mire. Aquí terminó. Mi mano va a ir atrás. Rode de mano. Mi mano aquí tiene que girar para que no se machuque. ¿Ok? El pal frente. Y bien pisó. Y entró el rabo de radio. Oye aquí, ¿eh? Cuando paso mi pie, Aquí yo voy a bajar mi cuerpo al antebrazo. Se llama, queda de hin. Cerré. Y hago una tesora. Piso al frente. Hago rabo de raya. Crucé. Rabo de raya invertido. Pisé. Queda de cuatro. Acomodo este sí en mi base. Rastrera. Mi torso se quedaba. Gire completo. Aude angora. Oye aquí. Los pies están ahí. Mano a mano. Cabeza. Paso a mi pie. ¿Ok? Rabo. Aquí. Acá. Llegó pie. Pisó. Ya cuando están los dos pies en el piso. Empujo. Empujo. Y sigo girando. Vamos. 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 Vamos a hacerlo del otro lado. Ya me queda poco tiempo. Tengo que pasarles algo que sea un desafío. Eso venimos. Hacer el desafío. ¿No es? No va a ir. Oye aquí. Entró. Medio. Abajo. Sigo mirando al frente. No se vale mirar el piso. No se vale mirar el piso. No se vale mirar el piso. Y eso. Te estoy mirando. Oye con ojo en la cámara. Ahí entró. Te rojo. Ojo. Estoy viendo. Ojo en la cámara. Ojo en la cámara. Ojo en la cámara. Eso. Bien. Ojo en la cámara. Ojo en el piso. Así. Y yo. Vamos en bola. Pa. Du. Bien. ¡Uh! Amiga puka. Fuerza. Resistencia. Cambio basular. Continuación. Propeceptia. Alty. Estoy mirando. Estoy mirando. Estoy mirando. Ahí. Eso. Eso. ¡Ah! Por onde é o passar. Deixo serpente de amor. Bien, falta una, eh, venga, listo, ahí, desde arriba, en medio, al piso, ahí, no le de más, centro de pie, rabo de raya, queda de riz, pisora, piso al frente, rabo de raya, piso, rabo de raya, un vestido, queda de cuatro, rastrera, levanté, aún muy angola, bien, bien, venga, eh, qué tal, sí, quedó, vamos a ver cómo lo hace nuestro compañero Shoram, y el desafío, a ver si puso atención, venga Shoram, venga muchachos, de acuerdo a tu capacidad, sí, es importante, escucha tu cuerpo, escucha tu cuerpo, estas herramientas son bien interesantes porque te dan esa bondad, de que puedas reencontrarte con tu elemento, esta herramienta tan noble que te va a acompañar hasta el último respiro en este planeta, así que una forma de fortalecerlo, y de mimar, de cuidarlo, sale, movimiento, porque músculo que no se utiliza, músculo que se atrofia, correcto, y mira, estamos sudando, esto involucra coordinación, resistencia aeróbica, fuerza, equilibrio, una sonrisota, es más, el hecho ya de que tengas ahí un sentimiento, no es lo mismo caminar rumbo al banco porque ya te tienen tu cheque, a que vas allá, porque te van a regañar, porque no llegaste temprano a casa, tu andar es diferente, es igual aquí con la expresión de la capoeira, ¿sabes? Entonces, ¿qué? Nos aventamos otra, ¿cuánto me queda tiempo de...? Media hora, ¿eh? Media hora, ah, perfecto, perfecto, belleza, entonces, vamos a hacer, esta secuencia espero que la hayas aprendido, si no, te la muestro súper rápido, ¿ok? Voy a pasarla muy despacio para que vuelvas a ver los detalles, ¿ok? Entonces, yo estoy en mi ginga, ¿ok? Y mis zigzagueas desde arriba, arriba a la altura de mi cara, a la altura de mi cintura, y aquí yo ya bajé en ese movimiento, hoy esta pierna aquí al frente está cerrando y está bloqueando, ¿sí? Estoy mirando al frente, esta mano me va a cubrir mi cara, y esta mano va a ir atrás de mí, aquí yo voy a levantar mis piernas para poder apoyarme en mi brazo, todo el peso está en mi brazo, ¿sí? Y estoy girando para que no se me vaya a torcer mi muñeca, por eso es que giro, por eso es que estoy aquí, para poder girar y entrar bien al movimiento, este pie entró al frente para ya prepararse al rabo de raya, y entonces transferir mi peso a la pierna de adelante, que es la base de mi rabo de raya, ¿sí? Aquí ya cuando pasó, mi cabeza la voy a levantar para entonces cerrar, y el peso de mi torso, el lateral, el dorsal, lo voy a acomodar en el antebrazo, en esta parte de mi cuerpo, ¿sí? Y ahí yo voy a entrar, para poder subir mis piernas y estar cerradas, ¿ok? Aquí yo voy, aquí yo ya estoy cerrado, y aquí voy a bajar a la tesora, pie que tengo adelante, va a pisar entre mis manos, para poder sacar de aquí el rabo de raya, aquí yo voy a cruzar, y voy a sacar mi rabo de raya invertido, ¿sí? Este pie, al momento de pisar, ya se está acomodando, para que me dé chance, de que yo con mis manos camine hacia atrás, acomode mi cuerpo, en esta postura, para que al bajar, termine en queda de cuatro, esta pierna va a levantarse, para que se vuelva mi base de la rastrera, y ese pie que se quedó ahí, va a hacer la rastrera, giró, y mi cadera se gira, oye mi movimiento de cintura aquí, pa, pa, eso es lo que me va a ayudar, a que ya aquí, que dé la U de Angola, ¿vieron? Entonces son pequeños detalles los que van a hacer que mi movimiento sea más fluido, mismo si me quedo muy arriba, y luego tengo que ir al piso y así, va a cansar mucho más, mejor ir haciéndolo despacio, a conciencia, te das chance de sentir las articulaciones de tu codo, cómo se siente cuando está girando, ¿sí? cómo se siente cuando estoy haciendo mi negativa, cuando estoy haciendo transferencias de pesos, ¿no? Transferí mi peso ahora para el otro lado, ¿sí? Si voy mi pie al frente, cómo mi base aquí está sosteniendo, para que yo también pueda sacar aquí un arco, o pueda sacar otro queda de jeans, ¿sí? Bien, es muy importante siempre pensar al piso cómo empujarlo, no estamos cargando, dile eso a tu cabeza ahorita, que vamos a tomar otra secuencia, que empuje el piso, ¿vale? No que cargue tu peso, empuje el piso. Vamos a hacer, ¿me queda cuánto? Beleza, les voy a pasar ahora, dos movimientos dentro de esta secuencia avanzada, para los que ya tienen más fuerza y quieren, ¡boja, marimbolo, bora! Vamos a echar más dente, ¿vale? Olé cómo voy a hacer esa pequeña, de lo que hice, dos detalles. Dice aquí, olé, pa, 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 rolé de mano, au de angola, perdón, rabo de raya, queda de rings, tesora, rabo de raya, rabo de raya invertido, queda de cuatro, rastrera, au de angola, o cierro aquí, piso al frente, entró una chapa, cierro y giro, para levantar, va a ir. Ok, vamos a hacer el otro lado. Pa, 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 bajé, rolé de mano, rabo de raya, queda de rings, tesora, rabo de raya, rabo de raya invertido, queda de cuatro, rastrera, rolé para levantar, au de angola, cierro en el medio, piso adelante, entró y la chapa, cerró, y giro. Bueno, amiguin, quedó, Miguelón. Perfecto. Sencillo, ¿no, eh? Súper sencillo. Y después vamos a subir otra rayita, y con eso terminamos, ¿ok? ¿Todo bien ahí? Y lo padre, profesor Marimondo, que esto se queda grabado, y lo puedes consultar tantas veces como quieras. Es mucho rollo, ¿crees que, ah, es imposible? Pum, pum, pártelo. Todos los movimientos los puedes hacer más, más básicos, y ya tienes tu rutina para empezar a practicar capoeira. ¿Vale? Desde la ginga que nos mostró el profesor, hasta esta secuencia que es más compleja. ¿Cuál es la diferencia entre él y un atleta de alto rendimiento, y toda la banda que viene a ejercitarse en la condición de tu físico general, si tú quieres pollito, pinino? Nada más que ellos empezaron antes. Nada más. Nada más. Vale. Venga, profesor. Joya. Vamos entonces a hacer un par de veces, ¿ok? Con esa última chapa aquí, sí. Va. Venga. Entró. 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 Trabajo de rayos vencido. Queda de cuatro. Acelera. 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 Cerro. Pinto al frente. Chapa. Cierro. Y un ciego. Nueva mi ginga. Muy bien. Descansa en tu ginga. La ginga está bien para que la cojes. Descanses. Dices la expresión. Descanses. Si no, ¿cómo? ¿Cómo estás en el oscresio para jogar dos o tres horas sin parar? Ah, se te ponga y descansa en el oscresio. Ahí. Voy al otro lado. Brody. Dos. Acelera. Acelera. Bien. Buena fluidez, ¿eh? Otro. Ahí. A uno, dos. Acelera. Casi me pega, ¿eh? Y eso. Acelera. Jugar. Jugar, mis amigos. Jugar. Jugar. Voy al otro lado. Voy al otro lado. Y ahora lo voy a hacer un poco más lanzado. Hasta el movimiento que voy a hacer en el piso. Lo voy a hacer lanzado. El tipo de la música. Para eso la música. Yo ahí. Oh. Va al otro lado, ¿eh? Acelera. Jugar, 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 jager, 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 jager. ¡Bien! ¡Bien! La próxima para ustedes, eh. Bien, 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 bien. Estás descansando en mi linda. ¡Juega, juega! ¿Sabes? Aquí nadie se equivoca. Aquí estás experimentando el movimiento. Y tu cuerpo se está despertando. Se está expresando. Aquí nadie se equivoca. Aquí nadie es lo mejor ni nada. ¡Bien! Es compartir. Es fluir. Voy, entonces, a pasar ya el último. El último de más grado de dificultad. Por hoy, eh. Así, les gustó este desafío. Ahí pueden escribir. Si quieren otra vez, TMA. Ahí pasando el desafío. Claro. Si quieren que nuestros compañeros showdown o su servidor marimbondo les pase esa última secuencia. Atención, eh. Va aquí. Parado de mano. Parado de mano. Parado de mano. No, te voy a hacer un queda de jeans para que todos podamos hacerlo. Presta atención cómo hace aquí. Entonces, lo que le voy a agregar a la secuencia que ya hice. Bajé. Presta atención que aquí viene, eh. Aquí es donde voy a hacer mi movimiento. Olé aquí. Rabo de raya. Queda de jeans. Atrás. Regreso. Entro en tisora. Piso al frente. Rabo de raya. Rabo de raya. Repito. Retro. Va. De otro lado. En medio. Abajo. Mano al piso. Pro. Rabo de raya. Cierro. Cierro. De atrás. Regreso. Lo que vas a evitar es que suene tus tenis al caer. Vas a empujar bien aquí. Ok. Tu cadera está arriba todo el tiempo. Para poder regresar. Ok. Por aquí. Piso. Rabo de raya. Piso. Rabo de raya. Piso. Rabo de raya. Eso. Vale. Para otro lado. Magia, mis amigos. Magia. Puedes hacer con tu cuerpo. Dale la oportunidad. Mandinga, mandinga. Dale su oportunidad. Muy bien. Muy bien. Recuerden. Esto. Es para ustedes. Lo van a encontrar en YouTube. Más tarde. Se queda guardado en Facebook. Mete ahí en la caja de comentarios. Todas preguntas, observaciones y demás. Sobre todo. Hoy es el día del desafío. Saca una foto de tu cuerpo. Movimiento echándole power. Y comparte. Comparte. Hashtag. Día. Del desafío. MX20. O. Desafío. Universitario. UNAM20. Ambos. Más tarde. Comparte. Y más tarde. Más tarde. Pregunta. Reinformación. Y ahí va a estar. Sí. Vamos entonces ahí. A la secuencia. Entonces. Vamos para allá. A ver. Base. Presión. Arriba. Bajo. Medio. Abajo. Más. Más. Bien. Entro. Al frente. Rabo de raya. Tierra de arriba. Cierro. Atrás. Regreso. Sobra. Estro al frente. Rabo de raya. Rabo de raya. Invertido. 4 3 7 7 8 8 10 10 11 12 12 12 13 13 13 14 15 15 15 15 15 16 16 17 17 18 19 20 2 más, 2 más, 2 más, 2 más y terminamos, ¿eh? Venga. Venga, una más, vaya sorpreso con el mundo, listo, venga, puro fuma, aquí está, ahí está, dale, hoy es el mismo lado acá, voy a tener que repetir, ¿eh? Perfecto, paso al otro lado, dice doble, dice doble lado, va, perfecto. Jugar, juega, juega, ¿quieres más información? Escribe, me quedo, caja de comentarios, hashtag, desafío universitario. Perfecto, y después de eso, puedes ensamblar movimientos con vuestros compañeros, ¿Qué? ¿Qué te hago? No lo sé, no lo sé. Bueno, lo importante de los movimientos que pasamos hoy es que sean hechos a conciencia. No da para hacerlo rápido. Más vale que hagas uno o dos bien hechos a conciencia, que si haces 20, 30 mal hechos, vas a ganar más fuerza si lo haces a esa conciencia. Recuerda que lo importante es darle calidad de movimiento a esta herramienta que la vamos a usar de aquí hasta que nos moramos. Sí, eso es lo más importante. Que la capoeira también nos invita a hacer conciencia del cuerpo, de ejercitarlo, de tocar, de cantar. Este es solamente un pequeño, un pellizco de lo que es la capoeira angola. Nos falta la parte musical, la parte rítmica, la parte cantoral, la parte de las canciones con fundamento, que es sumamente importante y eso también, las canciones con que tienen fundamento. Tiene historia, hablar de su origen, de los maestres, de las maestras, de las personas que dieron su vida, su sangre, para que todavía aquí nosotros en estos momentos estemos disfrutando de ese desafío. Y yo quiero agradecer una vez más a Mestre Pedriño de Caxías, de Rio de Janeiro, quien me ha enseñado esto, quien llegó aquí en el 98 por el profesor Queso y en el 2000 es que llega Mestre Pedriño y desde entonces se quedó hasta el 2006 y desde el 2002 que estamos con él entrenando y no hemos parado. Y al igual que mi compañero y camarada Choram, él es uno de mis compañeros que también comenzamos juntos dentro de la capoeira. Y de hecho, bueno, si todo vuelve a la normalidad, Choram era el compañero que estaba encargándose de dar las clases aquí en la universidad para ser exactos en el anexo de filosofía. Y nada, me siento muy, muy feliz de poder compartir esto. No sé si podamos, si alguien tenga preguntas, si querramos responder preguntas, ¿no? Diez minutitos, puede ser relajar el cuerpo, profesor, un estiramiento rico. Vamos entonces, fíjate. Lo que usted decida. Vamos a hacer un pequeño estiramiento y al final vamos a pasarles un poquito de la música de capoeira para que también sepan un poquito cómo es y demás. Esta música que se está escuchando a fondo es Mestre Pedriño, quien está cantando. Es uno de los primeros discos que están registrados o que fueron hechos en un estudio. Este es el disco de Raízo Fechizo. Algunos compañeros lo pueden encontrar en Spotify, iTunes y bueno, hay algunas redes donde pueden también bajar el disco. Mestre Pedriño tiene tres discos registrados. Tenemos el primero que es Raízo Fechizo, el segundo es Manligas No Dorm, que está en la plataforma de YouTube. Y el nuevo disco que salió hace casi dos años, que se llama Noso Tejero Temorador. Un disco muy bueno, al final tiene un poquito de reggae. Y bueno, vamos entonces a hacer un pequeño estiramiento para relajar los brazos, el cuello, todo lo que movimos el día de hoy. ¿Ok? Entonces voy a subir mis brazos aquí. Voy a estirar. Estiro. Alargo mi cuerpo. Inhala profundo, eh. Vamos a hacer respiraciones profundas, conscientes, porque estoy alargando mi columna, mi espalda, mis piernas. Inhalo profundo, exhalo suave bajo mis brazos, continúo bajando, mis piernas están estiradas, mi torso está levantado, mi cabeza está hacia el frente, bajo. Inhalo profundo, eh. Exhalo, jalo mi pecho al piso, estiro. Recuerda. Recuerda, tratar de llevar tu peso hacia adelante. ¿Ok? ¿Ok? Para que tengas un mejor estiramiento, le aproveches mejor la extensión de ese movimiento. Inhalo profundo. Inhalo profundo, exhalo, ahí ves, haces un pequeño triángulo. Inhalo profundo, exhalo, el pecho va hacia el piso, estiro. Inhalo. Cambio. Inhalo. Cambio, frente a la rodilla, sujeto. Inhalo. Inhalo. Procura llevar tu peso hacia adelante, eh. bien, inhala profundo la mano cruza giro mi torso, estiro las piernas también están activas cambio, regreso al centro estiro inhala profundo exhala, cambia la otra pierna sujeto cruzo mi brazo estiro cambio, regreso al centro bien, ahí voy a juntar mis piernas voy a bajar a la postura de cocoriña voy a procurar dejar mi planta completa en el piso ahí voy a estirar inhalo profundo exhalo bajo mis rodillas voy a sentarme colocando mi cadera entre mis piernas ok entonces en esta postura vale vamos a ir ahí inhala profundo exhala y suave vas hacia atrás a recostar lo más que puedas llegar y no tienes que llegar hasta el piso solo hasta donde sientas que tu cuerpo te dice hasta ahí juntas tus brazos y ahí alargas estiras aprovechas que ya estás ahí para poderte estirar y muy suavecito vas a regresar regreso al frente dejo mis piernas en el lugar manos a la altura de los hombros coloco mis puntas ok alargo y extiendo mi columna inhalo exhalo cada vez estiro mi pecho abro coloco las puntas de mis pies y voy hacia atrás para terminar sentado postura de cocoriña inhalas profundo exhalas las piernas están estiradas nuevamente inhalas profundo exhalas jalas el pecho hacia el piso levantas la cabeza alargas los brazos inhalas arqueas arriba arquea 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 no más que puedas aprietas regresas al frente haces uno más Bueno, espero hayas aprovechado bien estos movimientos y que el estiramiento también te haya relajado los músculos Ahora lo que te voy a mostrar es un poquito de la música que hacemos en el TMA y un poco de la música que hace Mestre Pedriño o que escribió Mestre Pedriño de los otros discos ¿Vale? Ah, bueno, sí, 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 sí Bueno, entonces, recuerden que es bien importante esta jornada es invitar a todos, a toda la muchachada a ejercitarse SAS es una buena oportunidad, un hermoso pretexto para iniciar un buen hábito de salud Empezamos hoy con Qigong Después vino yoga Al mediodía la chica se empuma fit Profesor Marimbondo Ofrece en este momento capoeira Más tarde habrá fútbol Hula hula y clase de baile Así que no te despegues Todas estas preguntas, sugerencias, observaciones hay en la caja de comentarios Es toda tuya Empodérate y di Aquí estuve yo y esta es mi cuota Y me gusta vibrar con la universidad Y entrego mi foto haciendo ejercicio Y entrego mi foto con mi madre haciendo hula hula Y más tarde me voy a preparar Porque voy a subir un videito para empezar a bailar Todo esto es gracias a la contingencia Es un trabajo en línea Si tú quieres participar eres más que bienvenido Más que bienvenida Y en un momentito ya Profesor Marimbondo Está justo para deleitarte con lo que es la parte musical Porque capoeira angola No solo se queda en el plano de lo físico Sino también hay emociones Es la parte sutil de nuestra existencia Mis amigas, mis amigos Vale, si hoy te despertaste con el corazón apachurranito Bueno, pues el sonido del birimbau Te va a dar un abrazo energético En este momento Bueno, estamos cerrando Y, bueno, Marimbondo, por favor No, un poco Ya me puse nervioso Ya me puse nervioso Ya me vieron Bien, voy a hacer un par de canciones De Mestre Pedriño Y del grupo de TMA Extraño mucho Las rodas Extraño mucho Estar con mis compañeros Extraño mucho Ver sonrisas Extraño mucho Yogar Extraño mucho La roda Y mucha saudade Y es canción Habla justo de eso Saudade ¡Gracias! 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 Oh, 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 hola Oh, 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 salve Oh, 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 salve Oh, 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 que saudade que eu tenho Dos camaradas, salve Que saudade que eu tenho Dos sacoleiros, salve Oh, 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 oh ¿Qué saudades que veo, el mástil Sambi? ¿Qué saudades que veo, la familia Sambi? ¡Gracias! ¡Bien! 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 Ponese un poquito de ritmo de Angola y bueno, pues... ¿Cuánto me queda? ¿Tienes otra? Tengo una más, con este me voy. Este es una canción que Mestre Pedriño me enseñó, ahora que estuve con él entrenando en su casa y visitando a mis hermanos de TMA en Luxemburgo y en Francia. Es un reggae que Mestre Pedriño me enseñó y voy a hacerlo en el ritmo. Espero que te guste esta canción, con mucha bendición para todos ustedes, agradeciendo una vez más a mis ancestros, a mis abuelos, a mi maestro Mestre Pedriño de Caxias una vez más por todo esto que nos enseñaste, por este legado que has dejado a todos nosotros y por esta poderosa medicina que es la capoeira angola. Mestre Pedriño 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 Decirles que en breve también nos vamos a enlazar con la Facultad de Estudios Superiores de Zacatlán, que tiene una sesión de taekwondo, así que vamos a cortar este video y en minutitos más estaremos ya vinculándonos con la actividad de la fe Zacatlán. Y bueno, pues yo no tengo más que agradecerles. ¡Un aplauso para ustedes! ¡Felicidades, comunidad! ¡Suscríbete al canal!